¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No me di eso! ¡Eso es basura! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vivo antes que lo veo Hay un pico de como... Un golpe de mayo y ya se rompe el pico Toma, tomo, mira A lo cual, el pico Tengo semillas aquí, ¿eh? Semillas de calabaza, semillas de bolacha ¡Uff! Te quejarás No, no, no Tengo uno y medio con eso, así que... En cualquier momento... ¡No! ¡No! Y el campeón al paparillo resuelve ¡No! ¡Va a morir! Se están matando a los zombies ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me siento una casa abajo... De... Ahí abajo de la tierra Abro un hueco y me meto y tapo... ¡Ay! No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Qué haces por ahí ahora? ¿Quién dio? ¡No! 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 Te tapé toda la lava No te quieres Ah, sí, tengo cuatro Dame como nomás, dame uno Vale un que sea Tomamos, comamos Ve una casa ¿De quién se le? Mi 10 diamantes No No recordemos el ayer Recordemos el hoy Sabías palabras Es que yo soy nuevo ¿Seguro que querés hacer alianza conmigo? Sí No con no Yo no sé prácticamente nada O sea, media hora Hice un pico de madera Y sudé Ah, pero no está No está mal, me necesité algo Yo duré un día entero para emocionar así un pico Bueno, hagamos alianza ¿Y eso qué implica? ¿Qué gano yo? No se puede hacer alianza El ratón de gigante no quiere hacer alianza Dice el pelu ¿Pero qué es el ratón de gigante? ¿Cómo que voy a conseguir? Quedó al lado mío No, genial No, tres, cuatro No, tres, cuatro La última vez Se aparearon muy locas Ahora va a seguir con chu ¿Qué es eso? Llegué como una aldea En las garitas de la aldea me puedo refugiar, ¿cierto? No pasa nada Sí 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 Y lo de la cama, ¿cómo funciona? O sea, no nos acuesta y... ¿Y qué pasa? La cama Ah Tenemos que dormir todo para que pueda amanecer Ah, vean, no sabía Sí No es como arca Ah Jeje La mañana tengo que dormir sí o sí O si ya no repaunea Se debe haber de ahí Ah What? No 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 Ahí voy a morir otra vez No hay ni un solo diamante ¿Para que herven los diamantes? Y esta casita Y... Ah, es cool Los diamantes para... Para hacer el alma de diamante Y... Las armas de diamante ¿Uno qué consigue con ellas? Con el diamante, sí Se abre el sol Se abre el sol Ah, ya los veo Nada, eso para este adrianzo no se puede hacer abrigatizar No sé por qué, pero bueno ¿Y por qué no se puede? Jeje Porque Créter tiene miedo ¿Miedo de qué? No O sea, mira ya saben donde vivo Ah no, pero... Yo tengo un puntito azul marcado que dice casa de Créter Dejar a mi casa donde tú entraste Esa información se consigue Esa información se consigue Esa información se consigue De palmear Fue a desacatar Esa manera que me gusta leer Sí Me voy a desacatar Guau, loco Ando mas perdió que coló... Oh lava, para atras Si me tiraba la misma eh Y ando sin agua, lo que si te vayas para atras es agua ¿Quién yo? ¿Cómo sin agua? ¿Que para dejar? Para tomar, no Para parar la lava Hacelo con bloque también, bode No me apetece Pfff Wait ¡Suscríbete! 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 Esa es la raza oscura O hay una bruja acá Eso lo que estoy escuchando como lo grabaron Esa risa es como de la bruja Que como Sonido yo lo odio Hostia hay mil cosas Que onda Tu no estas aquí eh Si Ya bajé Yo no se que le pase a este juego Esta muy raro Y yo andaba buscando Cuando ella me le busque Esa no se canta buena Ya se Viene el alma Si si Estoy cansado de picar ya Más yo es que yo voy a dejar vuelta Tuve que venir a perder mil cosas ya A por lo lado de la casa de Sheep Si No 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 Dame, 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 dame los huevos para tirarles en mi casa Bueno, no puedo, estoy cogiendo mi hielo Con eso ya, ya puedo hacer de tu propio dinero Uy, cuánto huevo, bro Tengo un más todavía, quiero más huevo ¿De dónde sacas tus tupis? ¿Se pueden comer? Hay una forma, sí, pero no me acuerdo cómo era Bueno, son buenas las galletas estas Y listo, bueno, acá aprendimos algunas cositas Me falta aprender bastante porque, o sea De cosas para craftear muchísimas Pero, espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó pueden dejar su like acá abajo Si quieren que suba más contenido de Minecraft Hacer una serie, algo más largo Pueden dejarlo acá en los comentarios Y los estaré respondiendo Y pueden suscribirse para recibir todos los videos que voy subiendo diariamente Y nos veríamos hasta el próximo video Y... ¡Chao, chao!